Hola qué tal bienvenidos a las cosas de la Lola. En el vídeo de hoy os voy a enseñar a hacer estas garrafas o damajuanas de cristal. La verdad es que son unas miniaturas increíbles que no son ni fáciles de conseguir sino todo lo contrario y yo voy a hacer un vídeo en el que os la enseñe ya veréis ya veréis qué divertido va a ser. Bueno pues para hacer estas damajuanas de cristal vamos a necesitar una bola de purespan. Es lo más redondito que he encontrado y yo creo que nos va a valer de maravilla. Según el tamaño de vuestra figura la bola tiene que ser más grande o más pequeña. Estas las hay en todos los tamaños que os podéis imaginar. Yo he empezado cortándole un trocito ahí a la parte de abajo para que la damajuana se mantenga de pie. Al ser un redondel si no se le pone una base se rueda. Y ahora tenemos que pasar a hacerle el cuello de botella o la boca de la garrafa. Tengo dos hechos. Uno un poquito más alto y otro un poquito más bajo. Este blanco es de purespan de bolitas y el azul es de purespan extruido. O sea que cualquiera que utilicéis va a quedar perfecto. Aquí tengo los dos modelos uno de cuello alto otro de cuello bajo. Y empezamos ya con la embocadura. Necesitamos un taco de purespan. Yo lo voy a hacer en este caso del duro. Y con un rotulador le voy a marcar en la parte de arriba un puntito y en la parte de abajo otro puntito. En una parte se le hace el círculo lo grande que quiera que asiente en la botella. Este por ejemplo lo he hecho así de grande. Simplemente lo que hago es marcar el redondel. Con este sistema prestar mucha atención porque se puede hacer cualquier tipo de cachivache. Tinajas, orzas, lebrillos, cualquier cosa que queráis reproducir. Y en este otro lado le hago el círculo más chiquitito del tamaño que quiero que sea la boca. Y en cada uno de los lados partiendo del centro marco con una línea y se le hace la forma de la boca. Por ejemplo si quisiéramos hacer una tinaja haríamos así. ¿Vale? Como yo voy a hacer un cuello de botella lo que hago es hacerle la formita estrecha de arriba y ancha de abajo que quiero. Eso lo tengo que hacer en las cuatro caras. Y empiezo a quitar las partes que están en las esquinas en principio. Y voy repelando, repelando con un cúter bien afilado y procurando por supuesto no cortarse. Voy a ir repelando hasta quitar toda la parte, esta parte la tengo que respetar, este ancho de abajo. Y arriba tengo que ir afinando para hacerlo igual que el redondelito que le he hecho arriba. Lo voy así repelando, repelando sin pasarnos. Aquí hay que practicar ese dicho de menos es más, porque si nos pasamos la hemos liado. Ahora hay que pulir un poquito la superficie y lo que hago es tomar una lima de uña de grano fino y suavemente ir puliendo y dejando lo más lisa posible esa superficie. Aquí en la parte de abajo habéis visto que le he hecho un círculo un poquito más pequeñito y lo voy a vaciar un poco, porque como tiene que acoplar perfectamente la bola, si se deja plano se queda sobresalido y de esta manera se queda totalmente acoplado. Entonces le voy a dejar el filo lo más fino posible y voy a quitar toda esa parte interior hasta que acople, justo así. En esta parte de arriba pues hago igual, pongo lo más recto posible y le tengo que vaciar un poquito la parte de dentro con la punta del cúter para que se quede hueca y luego poderle poner un tapón o dejarlo abierto tal cual. Ahora utilizando un palillo, un rabo de un pincel o cualquier cosa punzante, se lo introduzco dentro para que se vea como si estuviera hueco. Ya sabéis que la parte de arriba de la botella lleva como una parte un poquito más gordita y eso se lo estoy haciendo así, simplemente pasándole la lima, comiendo un poco y dejándole un pequeño borde arriba sin lima. De esa manera sale el gordito, ese que lleva en la parte de arriba. Lo voy a pegar con un poquito de cola blanca o pegamento que sea apto para este tipo de material y ya está listo para decorar. Tomo otra tercera bola y le voy a cortar ahora un trozo bastante más grande porque quiero una dama juana más chata, más aplastada y le hago la embocadura de la misma manera, pero esta vez con el palo un poquito más alto. Para pintarlo voy a utilizar un hauser verde oscuro de decorar americano. Tiene un poder cubriente bastante importante y al mismo tiempo tiene mucha fluidez a la hora de extenderlo, por lo tanto, es muy fácil de sacar luego la imitación de cristal. Así que utilizando un pincel de celda suave voy a ir pintando la dama juana y como habéis visto tengo mis truquillos para no mancharme los dedos de pintura y poder darle la vuelta al trabajo bien. Bueno pues voy a darle dos capas aunque el verde ahora os parezca muy oscuro y cuando seque más todavía no os preocupéis porque después le vamos a dar unos toques, unos reflejos que van a hacer que quede muchísimo más más adecuado al color de la dama juana verde de cristal. Bueno una vez que ya está pintada le he secado la primera base y le da una segunda. Y ahora le voy a dar unos toques con un verde manzana agria. Es un tono bastante más clarito que le va a dar el brillo, el brillo no, la transparencia a esto. Simplemente sin limpiar el pincel tomo el más clarito el manzana agria y le voy a ir dando así unos toquecitos hacia abajo para que se le vea ese reflejo más clarito, como si la luz le estuviera dando al cristal y se transparentara un poquito la parte de adentro. Siempre mezclando bien el pincel con la pintura para no dar brochazo y con la pintura de abajo un poco húmeda. Y de la misma manera la parte de arriba. Y aquí podéis apreciar la diferencia entre la verde simple y la que ya le he aplicado ese verde manzana tan bonito. De nuevo acelero la cámara, ahora para enseñaros cómo protejo la dama Juana. Por lo general, casi todas llevaban una protección o bien de hecho de vareta de olivo o de caña o de médula para, digamos, evitarle que los golpes rompieran el cristal. Esta la voy a hacer con cuerda de yute. Le voy dando así una fuertecilla y de vez en cuando le voy dando un puntito de silicona con la pistola no demasiado caliente para que no nos queme el porespan, aunque ya está protegido con la pintura que lleva. Y así, con la cámara un poquito más rápida para que no se haga demasiado largo el vídeo, voy a ir dando la vuelta, la vuelta, la vuelta, hasta llegar a la parte de arriba. Para hacerle las asas lo que hago es una torcida, un cordoncillo. Le pongo un poquito en un lado como en el otro y le saco y continúo dando dos o tres vueltas más. Se la pego y le corto el sobrante. En el otro lado hago igual. Y ahora con unas vueltas más de cuerda le voy a ir tapando la pega de las dos asas. Habéis visto que he empezado por la parte de arriba y ahora voy a ir bajando un poquito más para que esa parte del borde quede como más gordita. Tapando y girando hacia abajo esos palitroques que le han quedado ahí de laza y que le van a hacer que el borde quede así más engrosado. La parte de arriba la podía dejar en oscuro, pero lo voy a hacer con un color marrón, porque lo que estoy imitando es esas garrafas que para protegerle la boca también le ponía un envoltorio de corcho y cuando ya pasó más el tiempo, plástico. Pero estaba a imitar un poco al corcho. Utilizando ahora la llama de un mechero, los pelillos que le hayan podido quedar a la cuerda o yute se le queman para que quede suave, suave. Voy a poner una patina vintage en color marrón que es muy gelatinosa y la verdad es que le va a dar un toque de añejamiento bastante importante y le admite lo que le voy a poner después. Simplemente le doy el producto, pero lo voy a aguar un poquito para que sea más fluido. Le echo una miagina de agua y voy a remover súper súper bien y aplicarlo en toda la superficie de la cuerda. Ahora, limpio con un paño suave y así ya se podía quedar, pero yo le voy a dar un toque de vejez todavía más importante. He mezclado polvo de tarco con un poco de arena de playa y se lo voy a poner encima antes de que la pátina se me vaya secando. Limpio el sobrante con una brocha, dejando lo suficiente como para que parezca vieja vieja. Hecho esto, le voy a dar un barniz Duraclea de súper brillo. Es un poquito gelatinoso y cuando se seca queda brillante, brillante. Los pinceles se limpian muy bien, cosa que otro tipo de barniz es imposible. Y bueno, le voy a dar solamente a la parte que se supone que es cristal, a lo que es lo verde, a lo marrón no porque sería corcho. Entonces solo le doy aquí a estas partes para que brillen mucho, 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 mucho. Voy a darle una capa, dejo secar, le doy otra capita más y queda súper, súper brillante. Parece que sea de cristal de verdad. Y tengo un truquillo para que brille más todavía. Esto es polvo irisado. Es un polvo diminuto que tiene un brillo extraordinario. Parece una purpurina, pero no es purpurina. Se llama así, polvo irisado. Cuando se pega a la piel se queda pegado, pero pegado, pegado. Entonces, lo que se puede hacer, en este caso, es coger un poquitín de polvo irisado y ponérselo por encima, soplándole con un poquito que me pongo en la mano. Y ahora le soplo para que le caigan muy poquitas chispititas y se ven esos destellos del cristal cuando le da la luz del sol. Mirad qué bonito queda. Si se quiere difuminar un poquito más todavía, se le vuelve a dar una capa más de barniz, una vez de que esté seco ya esto, y queda espectacular. Para la dama Juana de cristal entera, ya habéis visto que la he hecho antes con los reflejos en el verde más clarito, y lo que hago es darle varias capas de barniz. Mientras más barniz se le den, más brilla y queda súper, súper auténtica de verdad. ¿Eh o qué? Queda súper, súper brillante, súper lisita y da el pego totalmente. Y mientras le doy la tercera capa de barniz a esta dama Juana, te invito a que te suscribas a mi canal si aún no lo has hecho. Que por favor compartas el vídeo para que tenga mucha difusión y te recuerdo que tengo un canal solo de Belenismo, donde tengo todos esos vídeos agrupados, que se llama Entre Belenes, Nacimiento y Pesebre. Y una vez que ya está totalmente retocada, tenemos la dama Juana terminada. Y aquí los diferentes modelos que se pueden hacer, entre otros muchos. Si os gusta alguno en concreto, decídmelo y os lo hago en otro vídeo. Mirad los diferentes modelos con protección de cuerda, de médula, de canica de cristal, cristal solo, cualquiera de ellas maravillosa. Decidme desde qué lugar del mundo me veis para saber mi alcance y ahora os mando muchos besitos, besitos, besitos y hasta el próximo vídeo.